No tengo nada que decir más que una cosa Que si pase un año y mil años más Yo lo esperaría con tal de mirarte Y de tocar tus manos un segundo Seguiría sin dudar Cada paso tuyo al caminar Pero hoy yo te quiero decir Por ti sería capaz de ir hasta la luna Y robarle un pedacito Para donarlo en toda tu figura Por ti sería capaz de ir hasta la cima Subir la muralla china Y a gatas va a caer Pero amor por favor dímelo Dime que sí No sé, no tengo nada que ofrecerte Solo un corazón Que día a día vive por tenerte al lado mío Corazón Dime que sí Oye mi amor por ti yo haría lo que fuera Si tú me pides yo te llevo a las estrellas Lo que me diga, lo que pida, lo que quiera Baby de seguro bajaría la luna entera Por ti sería el hombre más feliz del mundo Soy capaz de esperar mil años por verte un segundo Pero mi amor no me rechace la propuesta Te presente que mi amor está pa' cuando quieras Y tú sería capaz de ir hasta la luna Y robarle un pedacito Pa' adornarlo en toda tu figura Y tú sería capaz de ir hasta la cima Subir la muralla china Y a gatas va a caer Pero amor por favor dímelo Dime que sí Pero amor por favor dímelo Pero amor por favor dímelo Dime que sí Dime que sí